Bueno, hoy les voy a hablar de uno de los videojuegos que nunca pude terminar, pero al mismo tiempo, no puedo quitarmelo de la cabeza. Estoy seguro que a todos nos ha pasado que empezamos un juego, lo jugamos por la mitad y después compramos uno nuevo, y bueno, lo dejamos ahí y nunca lo volvemos a tocar, y ya, muere ahí. O quizá algún día estamos solos, sin nada que hacer, y lo vimos ahí en una esquina todo empolvado y decimos, ya pues sí, como sea, y logramos terminarlo. En cualquiera de las dos opciones, no quedan remordimientos, no nos deja dolor de bolas ni angustia. Simplemente lo olvidamos, o un día lo terminamos por motivos de la vida, qué sé yo. Pero con el Persona 5, me pasa otra cosa. En mi defensa, tengo que decir que es un juego la-argo. Un tanto denso por momentos, y no es el tipo de juego que me deje pegado a la silla sin poder parar. Pero al mismo tiempo, siento que está ahí, esperándome, para salvar esos corazones que siguen angustiados por ahí. Creo que nunca en mi vida tuve tantos sentimientos encontrados con un juego. Porque si bien sé que es un juego de la puta madre, porque de verdad lo siento así, al mismo tiempo, es un juego abrumador. Como esa sensación de correr por el túnel buscando la luz al final del camino, pero ese túnel nunca deja de extenderse. A ver, vamos por partes. Si bien estoy seguro que casi todos ustedes conocen el Persona 5, y si no, ya saben lo que viene. Déjenme explicarles un poco de qué va el juego, por las dudas que haya alguien en la audiencia con problemas mentales, ¿no? Que en verdad, pensándolo bien, si están viendo mis videos, es porque algún problema mental deben tener, seguramente. Por eso los quiero, tontitos. Pero es que este video está más dedicado justamente a los que no lo conocen, o a los que no son de jugar JRPGs. Porque incluso a los que no les guste este género, creo que podría gustarles el Persona 5. Ya que sin dudas, y lo repito aunque no lo haya podido terminar, sin dudas es... El mejor y mejor RPG de todos los tiempos. Como diría el genio Mariano Rodríguez. A los que les gustan los canales que hablan de cine, véanlo, recomendadísimo. Voy a tratar de explicarlo rápido y conciso. Claro, si es que es posible explicar este puto juego de forma concisa. En este juego somos el típico estudiante de secundaria japonesa, que no hablo una mierda, pero es el tipo más cool de la escuela. Y por lo tanto, obviamente, todos se lo quieren cepillar. Hasta yo. Eh, eh... No, no, pera, eh, cortame esa parte. Por alguna razón nos damos cuenta que nuestro personaje tiene la habilidad de meterse dentro de las personas y poder curar sus corazones, que están corrompidos por demonios o algo así. Y lo que hace que esas personas actúen de forma extremadamente perversa. De hecho, todos los malos en este juego están zarpados en malos, amigos. O sea, son de esos que les rompes todo lo que se llama cara y después los meás y les bailás un malambo en las bolas. El juego mezcla combate por turnos con captura de demonios, como si fuera un Pokémon para adultos, donde en vez de tirarles Pokébolas, te los tenés que chamullar para que te sigan. Y así te los puedas garchar. Digo, usarlos en batalla con el poder del amor y la amistad. Y en vez de dejarlos en una granjita para que se apareen y crear un Pokémon superior, acá más bien los metes abajo de una guillotina y los sacrificás para fusionarlos y crear un nuevo ser supremo. Ah, el buen marketing japonés. Nada le gana. ¡Messi Kimoshi! En la saga Persona contamos con dos tipos de stats. Los que ganamos subiendo de nivel peleando con los demonios y que serían los típicos stats de ataque, defensa, etc. Y a su vez, tenemos los skills sociales, que vamos subiendo haciendo cosas cotidianas, como estudiar para ir a la escuela, ir a un trabajo de medio tiempo, o por qué no, salir con una nena sexy misteriosa que nos da drogas que aún no fueron probadas, con tal de que algún día podemos conquistarla y olarle las panties. De nuevo, los nipones son los genios del marketing. Hablando de nenas misteriosas y sexys, el juego cuenta con un sistema de relaciones entre los personajes. Otra cosa que podemos ir leveleando mientras más aceptamos salir con ellos y a su vez, eso no va a desbloquear cosas como habilidades, posibilidades de hacer combos durante los combates, o también que cuando fusionemos nuestras personas, si son del mismo tipo del personaje con el que tenemos mayor afinidad, logremos conseguir bichitos de mayor nivel. Además de todo esto, tenemos que tomarnos el tiempo para ir a las mazmorras donde se encuentran los villanos, a los cuales tenemos que arreglarles el corazoncito, que por cierto, lleva mucho tiempo de completar. Y acá es donde viene una de las cosas más importantes del juego, que está relacionada con todos estos tipos de stats, o niveles de amistad, o incluso con las mazmorras principales. Y es que, hay límite de tiempo en el puto juego. ¡Polosito! ¡No! 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 Sí, contamos con un medidor de días, los cuales avanzan con casi cualquier decisión que tomemos. Ya sea un día, queremos ir a levelear matando o capturando personas, o sea, personas, los demonios, ¿no? Bueno, si no ya, medio turbio. Bueno, ya era medio turbio el juego. O si quizá preferimos quedarnos en casa leyendo un libro para mejorar nuestros skills sociales, aunque eso no tiene mucho sentido, pero bueno, en el juego funciona así. No me miren a mí. O claro, tomar drogas con nuestra futura exesposa misteriosa y sexy. Y no nos olvidemos de vencer al villano antes de que se te acaben los días, porque si no, literal, te vas al demonio. Lo que genera que tengas que aprender a administrar el tiempo de la mejor forma posible. Y lo cual hace imposible que puedas conseguir todo al 100%, porque son muchos personajes a los cuales podés conocer al máximo y desarrollar su historia principal para poder cepillártela. Digo, conocerlos en profundidad por el poder del amor y la luna. Sí. Esto a su vez, le da recubabilidad al juego. Claro, si sos un puto enfermo sin vida social o laboral que cuenta con 500 horas libres para poder completar todo. Pero bueno, si es así, envidio. Ya soy hijo de... En cuanto al combate, es además un juego que demuestra que los combates por turnos pueden estar muy bien hechos y ser súper dinámicos. Posta, masterclass de combate por turnos. Contamos con lo típico, ataque, defensa, ítems, pero también después tenemos a nuestra persona, que básicamente tienen habilidades mágicas y nos consumen nuestro maná. Además de eso, contamos con armas, que tienen límite de municiones. Hasta acá digamos que va bien o no suena a nada súper mega loco, pero la gracia de los combates radica en encontrar la debilidad de los enemigos, porque esto nos permite dejar los inconscientes y poder tener un ataque extra. Y a su vez, si logramos dejar a todos los enemigos inconscientes en el mismo turno, esto nos permite poder hacer un ataque de grupo que tiene unas animaciones para chupar de la... dedo del pie. Entendrá bien desde la pija, jeje, chino de mierda. El combate en este juego es súper estratégico, ya que casi que nos exige encontrar esa debilidad de todos los enemigos, porque si dejamos que un enemigo nos ataque, esto de verdad puede ser un dolor de bolas tremendo, debido a que ellos también pueden dejarnos inconscientes a nosotros y lograr matarnos en un par de golpes nomás, por lo que es un combate por turnos que te pone constantemente a prueba. Acá también quiero mencionar dos cosas que hacen al juego muy único. Una es el estilo artístico del mismo. Claro, es un juego totalmente animesco, pero no solo eso, los colores que el juego tiene constantemente, el diseño de personajes totalmente único, el estilo altamente dinámico de las animaciones. Este juego grita mirame, mirame, mirame cada puto segundo, entonces, es incluso mucho mejor que muchos animes del momento, y este juego fue hecho en el 2016. Desde luego que tiene cosas totalmente cliché del anime en general, como los adolescentes de escuela secundaria que se ven como si tuvieran 30 años, además de todo, los personajes femeninas están más buenas que comer takoyaki con una saji bien fresca. O si no, que cada uno de los personajes son el típico estereotipo de los animes. Tenemos al prota callado y cool, la minita gatuela que querés que te azote hasta gritar ¡YAMETE! También tenés al idiota que grita como si se lo estuviesen culeando por cualquier cosa, o el bobo que se cree el mejor del mundo en lo que hace, pero nadie se lo banca, etc. Aún así, este juego sencillamente brilla en todo lo que es diseño. Y en la segunda cosa que también brilla es la música. ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de banda sonora la puta madre que los Remil parió a todos! ¡Sí! ¡Sobre todo a vos! Tengo que decir que este estilo de música medio funk, rock, yacero nunca fue lo mío. Pero es que posta están pasados en grositud, amigo. Se pasaron de merca de talento, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que incluso yo creo que es una de las razones por las que aún me sigo sintiendo tan atraído al juego. Porque la banda sonora es algo que escucho mucho. Incluso al momento de escribir mis guiones o hacer mis miniaturas, es una de las elecciones que están ahí siempre. Es que en este juego es imposible no estar en un combate y alargarlo más porque querés seguir escuchando la música. Me entraba el asco como Gil. Sencillamente a veces llega el punto en que te distrae del mismo juego. Pero bueno, para no alargar mucho más el video, Persona 5 es un juego que recomienda cualquiera. ¿Te gusta el género o no? Porque sé que algo de todo lo que tiene te va a llegar a cautivar. Pero claro, advierto que es un juego en el que tenés que estar preparado psicológicamente. Porque quizá lo que podría decir que es su punto malo es la enorme cantidad de contenido. Porque a veces, al menos yo, lo único que quiero es jugar y no tener que estar leyendo y aprendiendo nuevas mecánicas cada 5 putos segundos. Entonces, creo que si entienden y aceptan esto, van a pasarla de puta madre. Y bailar como unos giles. Así que bueno, como siempre, mil gracias por ver el video y gracias a todos por el apoyo y los comentarios que me vienen dejando en mis videos. Me alegra mucho poder hacerlo reír un rato ya que es la mayor intención del canal pasarla bien. Espero leerlos en los comentarios acá también. Cuéntenme si ya jugaron al Persona 5, si lo terminaron o si son como yo que no pueden con sus propias vidas. Quisiera saber sus experiencias. No se olviden también de suscribirse y dejarse un like. Y por mi parte, les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.